Con números rojos. Así se encuentra en las finanzas del Ministerio de Trabajo, según lo denunció el ministro Rolando Castro, quien aseguró que aparte de no contar con liquidez para el gasto corriente, la mayor parte del presupuesto está comprometido en salarios. Un compromiso del 85% de esos 15 millones en un contrato colectivo que fue de forma irresponsable firmado, y con un 15% en los gastos de bienes y servicios, pero esos gastos de bienes y servicios se los gastaron el año pasado. Para cumplir con los compromisos de este año, el ministro detalla que hay un déficit de 6 millones de dólares. Que una cosa es el presupuesto que aprobó la Asamblea Legislativa y otra cosa es la ley de salarios que no compagina, por lo tanto tenemos una buena cantidad de salarios ahí que no están soportados técnicamente ni financieramente. Es una situación muy grave y muy delicada. Medardo González, exsecretario general del FMLN, reaccionó en su cuenta de Twitter, donde se lee ¿Hasta cuándo dejarán de mentir? Pídale al ministro de Hacienda Nelson Fuentes que le aclare que el gobierno anterior solo recibió el 40%. En vez de mentir, haga su declaración de probidad. A lo que el ministro respondió Técnica documental ilegalmente te lo puedo demostrar frente al pueblo, en el escenario que tú definas. Y ya declaré y te garantizo que al salir del gobierno, no saldré por la puerta de la corrupción, como tu partido, gobierno y tus expresidentes. Gabriela Sosa, Cadena, Megavision.